Luego de reconocer que y tercio de la población moreliana vive en mediana y pobreza extrema, el candidato independiente a la alcaldía de Capitalina, Alfonso Martínez, dio a conocer el primer eje que integra su plan de gobierno, el cual destaca el desarrollo humano con equidad. El 44% de los hogares en nuestra ciudad perciben menos de lo necesario para poder tener sus necesidades básicas cubiertas y el entorno urbano está deteriorado. Hay que regularizar la urbanización, la electrificación, agua y drenaje y pavimentos sustentables es lo que hace falta en las colonias. El candidato de Todos por Morelia dijo que una de las prioridades de su gobierno en caso de ganar la alcaldía será la regulación urbana para que el más del 14% de los morelianos que no tienen acceso a ningún servicio básico por vivir en predios irregulares se vean beneficiados. Nosotros buscaremos el que haya una vivienda digna con pisos y techos seguros, que puedan tener servicios sanitarios, que puedan tener fogones o estufas y que puedan tener mejores áreas verdes. El militante panista se comprometió también a mejorar las condiciones de salud de los morelianos con la creación de consultorios con servicios más económicos, ya que destacó que la construcción de los hospitales públicos en una zona alejada de la ciudad genera enormes gastos a la población tan solo en el traslado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.